¿Y ya no has salido a pasear o de compras? No, ¿y cómo voy a salir si vieras ahorita cómo estoy? ¿Y tu esposo no está? No, trabajando. Pero ya no va a tardar en venir. Justo lo que te venía a hablar, fíjate, de trabajo. Porque, ay, vieras, que ahorita no encuentro nada de trabajo. ¿Verdad que está bien complicado? Sí, está complicado, vieras. Sí, yo, este, por eso, o sea, ya barrado que no, ya no me había dicho que ibas a salir a comprar. Claro, a veces que siempre me dicen que sea a pasear o a comer algo que salga. Ay, Dios, ahora estoy demasiado mal en eso del dinero porque, como te digo, si voy saliendo apenitas con las cosas que en realidad necesito. Sí, mira, yo aquí por ratitas igual, yo digo que me voy a salir a reboscar, pero ¿y cómo? Sí cuesta. Sí. Sí, así es bien complicado porque, este, digamos, si vas a una tienda y a veces, este, no se logran, ¿entendés? Siempre hay problemas, va. Y, este, ya te salís, tenés que ir a buscar a otro lugar. Nada más. Y ya así, este, andás de trabajo en trabajo y a veces que ni pagan bien. Pues sí, pero igual yo ahorita necesito un trabajo, aunque sea, no sé, en donde sea, pero igual he ido a preguntar a las tiendas, me dicen que no, que están bien con el personal que tienen, igual farmacias, o sea, en ningún lado vieras que yo, no sé, hasta decirte venía, si no tenías una lavada vos por ahí para que te lo hiciera, porque en realidad no tengo nada ahorita, viera, estoy, pero... Ay, mira, solamente de que voy a hablar yo con mi esposo entonces y le voy a decir, porque en realidad sí te entiendo, porque igual, este, pues si nosotros llegamos a pasar cuando, cuando no tenían, bueno, este, bueno, cuando Rafael no tenía buen trabajo, este, mira que ahí andábamos, pero viendo que es sencilla, pero gracias a Dios él ya consiguió su buen trabajo y está estable y gracias a Dios, pues no le pagan tan mal. Pues sí. Este, pero mira, si te podemos ayudar, este, yo voy a hablar con él, solo venga, le voy a decir, porque sí, depende de lo que él me diga, yo te aviso y te venís mañana. Va, pero... Y si te puedo ayudar con algo, o sea, algo, otro trabajito, mucho que mejor. Bueno, no sabes cuánto te lo voy a agradecer, la verdad, porque... Sí, yo lo voy a decir a él. Ah, ¿no quieres un cafecito? Bien, sí quiero. Si quieres pan, no me lo puse. No, pues. ¿Cómo es esto? A ver cómo me funciona esta, esta creo con el pelo. Ah, bien. Fíjate que estas son, salen buenas. Sí, me las voy a exportar al pelo ahora, porque ya lo tengo a lugar. Sí, así me estaba fijando y eso te iba a decir que fuéramos, porque igual yo me quiero arreglar el mío. Sí, y me dijiste lo que me querías contar de Dios. Ah, que fíjate que estuve platicando con la, con la Katy, vino a visitarme. Ajá. Y este, y fíjate que estuvimos platicando y me estaba diciendo que no tiene trabajo. Bueno, ¿sabes de alguien que le pueda ayudar? Fíjate que me dijo de que, de que este había buscado y no había encontrado. Entonces yo le dije que iba a ver si le averiguaba algo, pero igual yo ya le hablé a algunas amistades y dicen que no saben de nadie. Hasta me enseñó si le dábamos trabajo a nosotros. Sí, porque fíjate que yo que sepa de que alguien necesite, así a alguien que les ayude, no. No. Pero mira, y este, y si te dijo que si le damos trabajo, pues por mí no hay ningún problema, dale. Voy a saber de que con el trabajo que yo tengo, pues... Si yo eso te iba a decir, bueno, si te consideras vos que le lográramos, o sea, porque ya, digamos, si ella viene a ayudarme aquí, pues no, no, no sería mucho lo que se hiciera. Porque igual solo me ayudaría con la niña y... Y voy a cortar de magia, te dijo que la niña no te deja en vez de hacer las cosas. Pero sí, bueno, gracias a Dios su trabajo, pues más o menos siento yo que salimos para ayudarle. Porque yo siento feo porque es mi amiga, pero igual siento feo que está sin trabajo y dice que... Igual yo la conozco bien a fondo. Sí, sí, la conocemos y todo, pero este... Entonces voy a hablar con ella porque yo le dije que si le podía ayudar ahora, que le iba a... Por mí no hay ningún problema, mi amor. Entonces le voy a llamar y le voy a decir, este... Y después nos vamos a arreglar el... Llamarle primero. Sí, arreglar el palo. Vale, vale. Ah, pues la voy a llamar ahorita. Está bien. Ya quedamos solos, mi amor. Hay que aprovecharlo para el cuarto ya. Bueno, y eso que andas caminando por esos lados, pues. Ay, sí que se caminan un ratito, como Rafael, hoy es el día libre. Entonces, este... Sentía feo como que... Hola, mi amor. Sentía feo que... Ay, decirle que me trajera. Y por eso te viniste así a pie. Sí, además que me voy a tardar. Este... Porque no queríamos venir a arreglar el pelo y hasta para ahora me dejan a la cita. Porque como por citas así, porque se tenía un desaturado. Entonces, este, me vine y aproveché y me traje a la niña. Y mira, ya que mencionaste a tu marido, no sé si será cierto. Algo que he escuchado y rumores, pero que... Que no sea, ¿verdad? Que has... Ahí tienes trabajando, esa tu amiguita, la tal Katy, no sé cómo se llama. Ah, sí, fíjate que ahí... Y vos que no has escuchado los rumores que dicen con ella y tu marido. Mira, fíjate que yo... Aquí, ¿sabes que yo con la gente aquí casi no hablo? Porque casi no salgo, pues casi la mayoría de tiempo paso adentro. Y este, cuando salgo siempre salgo con él. Pero mira, yo te voy a decir la verdad, yo... La gente aquí a veces exagera. Y sabes que con la única que platico es con vos. Y este, y así vos me decís, fíjate que he escuchado alguna cosita, algo por ahí. Este, pero igual yo con la gente así aquí... O sea, siento yo que exagera. Tal vez los han visto platicando alguna vez y ya, por eso ya se han... Pero vos mucho, bueno, mucho defendés a los dos, pero igual ahí queda en vos. Porque sabiendo las cosas y si aún así... Bueno, vos sabes que yo a ella la conozco de hace tiempos. Y siempre hemos sido amigos. O sea, casi no nos vemos así mucho, ¿verdad? Pero igual porque ella trabajaba. Pero es que se quedó sin trabajo, así últimamente me ha estado visitando así. O sea, sí, fíjate que la siento un poquito extraña. Y no le dije que se viniera conmigo para que me ayudara con la niña ahora. Porque la dejé haciendo otras cosas a ella y... Bueno, pues entonces ahí igual yo para qué me voy a andar metiendo. Esos son asuntos tuyos. Sí, pero este... Es que la gente va conmigo. Sí, tienes razón, la gente es la que inventa cosas. Así que ahí nos miramos otro día. Salud, mi amor. Salud. Ahí te cuidas. Gracias, mi amor. Venite, mi amor. Venite, venite. Pasamos. Mi amor, soltate aquí, mamacita. Rafael. ¿Por qué tenés con llave? No, nada. ¿Y qué estabas haciendo? No, nada. ¿Y la catering? ¿Catering? Estabas terminando de ordenar aquí. ¿Ordenando? Yo no la dejé ordenando. ¿Y todo es ordenado? No, que no. Son unos grandes sinvergüenzas. Todavía no lo quise creer yo porque ya los rumores están. Y yo no lo había querido creer. No te da vergüenza. Qué descaro el de ustedes. Mira, ¿sabes qué? Todavía estuve platicando, encontré a mi amiga y no le quise creer. Porque la gente ya anda hablando. Quise ayudarle porque es mi amiga. Y querían aprovecharse de la situación los dos. Ay, sí, que mi amor, que démosle trabajo, que pobrecita. Son unos descarados. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir para la casa mejor. No voy a estar aguantando desinvergüenzada. Si quieres quédate con ella, quédate. Yo me voy, me voy a llevar la niña. Si quieres anda a verla. ¿Y dónde mi mamá voy a estar? Pero a mí no me vayas a dirigir la palabra ni me vayas a decir nada. Ay, que yo para la sala de belleza que disque arreglándome para que me vea bonita. No, hombre. Mejor me voy. Ya no voy a seguir esta discusión porque yo no quería creer. Pero ya veo la clase de desinvergüenzas que son los dos. No lo esperaba, Katy. Yo, de verdad, que no lo esperaba. Y no me vaya, no me... Y está bueno que ni siquiera me digan ni una palabra. Porque no voy a seguir discutiendo con ustedes. Y yo me voy. Ahorita mismo voy a arreglar mis cosas y me llevo a la niña también. No me digas nada que yo me voy. Yo me voy.